Muy bien, es momento ya de los deportes y hacemos contacto vía telefónica con el cuatro veces olímpico, orgullosamente mexiquense, orgullosamente del municipio de Sinacantepec, Germán Sánchez Cruz, al cual saludamos a la distancia. ¿Cómo estás, Germán? Qué gusto. Bien, bien, Joel, aquí, aquí, aquí estamos, en casa estamos terminando de hacer los sagrados alimentos y viendo el resumen de los olímpicos y de la actuación de los de los mexicanos, en especial del atletismo que pues ya empezó, ¿Verdad? Esperemos que pues haya haya mejorías en el aspecto de resultados. Muy bien, Germán, sin duda eres un gran ejemplo, ganaste absolutamente todo, en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Copas del Mundo, faltó esa medalla olímpica, pero no te quita el haber participado en cuatro ediciones distintas de Juegos Olímpicos como deportista, porque tienes una más como entrenador, exactamente, y vale, el significado en sí de haber podido cumplir el sueño de todo deportista llegar a unos Juegos Olímpicos, pero no solo eso, los rebasaste, ahora sí, como quien dice por ahí, te pasaste de las rayas, fueron cuatro ediciones. Sí, pues la verdad fueron logros y satisfacciones compartidas pues con todo el mundo, principalmente con con mi entrenador, que fue mi entrenador durante los cuatro ciclos olímpicos, yo creo que en el en el ir y venir de este de que terminaba un ciclo y comenzaba otro pues haciendo análisis y perspectivas de de los resultados del equipo en general, ¿No? Te 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 puedo decir que tuve la fortuna de ser parte del equipo este donde Carlos Mercenario gana la medalla en Barcelona noventa y dos y el integrante de la selección de de Marte en el noventa y seis donde Bernardo Segura gana la medalla de bronce, para el dos mil también, ¿No? Las satisfacciones y el compartir eso, pues este me hace me motivaba a seguir adelante, ¿No? En el dos mil por la medalla de plata de de Hernández en paz descanse y de Joel Sánchez, compañero de de equipo de los cincuenta kilómetros. Sí. Y pues en esos en esos Juegos Olímpicos fueron muy 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 especiales porque pues estaba a punto de retiro, ¿No? Pero bueno, haciendo una un recuento de daños, platicándolo con 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 mi familia, con mi esposa y con toda la gente que nos apoyaba en ese momento, pues decidimos, decidimos este eh eh intentar otro ciclo olímpico y el profesor Javier pues este en un principio estaba dudoso y él me dijo, pues vete, vete de vacaciones, piénsalo y analízalo y ya si definitivamente no no quieres seguir, pues yo creo que ya 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 cumpliste, pero también tenía esa espinita de 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 Juegos Panamericanos que nunca me habían tocado, bueno, nunca me había ganado el derecho de de participar por los Juegos Panamericanos y que República Dominicana en el dos mil trece. Sí. Y no se veía lejos, no se veía lejos y en ese en ese en ese contexto, pues tuve la fortuna también de de ganar la medalla de los Juegos Panamericanos en en el dos mil tres, ganar el selectivo para los Juegos Olímpicos de Atenas en dos mil cuatro, que realmente yo no pensaba en el estilo después de los Juegos Olímpicos de Atenas en dos mil cuatro, pero ya teniendo familia y ya teniendo otro tipo de responsabilidades y lamentablemente el sistema deportivo mexicano en ese momento, pues no, y yo también no 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 pensaba, que digan así, tan 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 rápido, digámoslo así, pero las circunstancias le me obligaron a a a eso, a hacer ese tipo de de cosas, porque ya el dinero no no alcanza y lo de la gente que que ahorra, pues pues se va terminando, ¿No? Entonces eh 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 culminó en esos Juegos Polímpicos eh ¿Verdad? En Atenas en en el de autoridades, y pues ahí, ahí cierra un ciclo, y al año siguiente, en el dos mil cinco, hago mi debut en el campeonato del mundo de atletismo, Finlandia, como entrenador, con Omar Cepeda, y de ahí en adelante, pues todos los logros que ya tengo como entrenador, ¿no? Sí, no, interesante, sin lugar a dudas, toda esta carrera, y todavía lo que le falta, pero en el sentido, Germán Sánchez Cruz, bueno, pues obviamente sí, fueron cuatro participaciones como deportista en Juegos Olímpicos, el haber quedado cerca arañando, obviamente, esa presea, pues hubiera cambiado tu vida radicalmente, o cambiaría los cuatro solamente por una participación con medalla, ¿qué pasa por tu cabeza? Sí, bueno, pues yo creo que sin duda alguna, ¿no? Pero pues no es de que si tú pudieras, tú quisieras, o no, a lo mejor, no, yo creo que me quedo con lo que en una ocasión, en una entrevista, el profesor Jaume Leder, pues sí lo dijo, ¿no? Que era de los dos o tres marquistas de su equipo, que habíamos estado insistiendo tanto, que para él, por los logros, por las satisfacciones, por los triunfos, por los dar, por las derrotas, por muchas cosas que que muy poca gente sabe, o hay algunas cosas que pues tal vez me tenga, que habrá que compartir con él durante esos más de 20 años de relación atleta-entrenador, pues no es fácil, fíjate que no es fácil ese tipo de aguante, ¿no? tan tarde, pues más de él, para mí, ¿no? Porque, pues sí ser de los mejores del mundo en su momento, y estar ahí, ya para pelear por una, por una medalla, y no, no, no lograr, no lograrla, pues sí es frustrante, pero este, él decía que para él, es como si yo hubiese ganado una medalla olímpica, el haber estado cuatro ciclos olímpicos con él, el haberle dado todavía una medalla cero de juegos panamericanos, siendo, siendo un entrenador, cuando ya él ya realmente no se dedicaba a eso, él, a partir del año 2000 en adelante, ya era, ya estaba contratado por la comunidad como asesor, daba sus cursos y prácticas en toda la República Mexicana, a muchos entrenadores, a muchos compañeros míos, les tocaron esos, esos, esos cursos de, de aprendizaje, de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza, de alguien que fue revolucionario en su momento, en la marcha, él revolucionó los programas de entrenamiento, de la marcha, y muchos países, muchos entrenadores vinieron a aprender aquí, a México, Japón, que hoy era, es la potencia, la máxima potencia, en el mundo, este, todos los entrenadores que, que, que están al frente de la marcha japonesa, estuvieron aquí en México aprendiendo de nosotros, corrigiendo, y mejorando muchas cosas, que nosotros dejamos de hacer, entonces, para mí eso, no, no tiene, no tiene valor, en este momento, ¿no? claro, y además, estuviste con el padre de la caminata mexicana, House Leber, y sin duda alguna, oye, ¿cómo ves el asunto? De, ahora, supuestamente vamos con carro completo, para Juegos Olímpicos, pero, las marcas están muy lejanas, tú, ¿qué perspectiva pudieras ver? Sí, la verdad, hay que, hay que ser realistas, hemos tenido algunas pláticas, algunas charlas, entre algunos compañeros, entrenadores, de, que hemos visto, y analizado, ¿no? el primer paso, el que es muy importante, obviamente, es tener equipo completo, ¿no? Independientemente, de, de, de las marcas, que existen, que, que se hayan logrado, por lo menos, es, 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 es algo que, es muy importante, te repito, el segundo, el segundo paso, pues ver que esas, esas marcas, cómo están rankeados, este, los muchachos, y las, las muchachas que van a participar, claro, los 20 kilómetros, hombres y mujeres, y los 50 kilómetros, pues, sin duda alguna, yo te puedo asegurar, que, este, en los 20 kilómetros, femenil, pues, Alec no es la que tiene, más experiencia, de, de, en un nivel competitivo, alto, y ha sido doble campeona mundial, juvenil, y su marca, la ubica ahorita, en el, el decimotercer lugar, y las otras dos señoritas, que son, Valeria Ortullo, que también fue ya medallista, de Juegos Olímpicos de la Juventud, e Ilse Guerrero, que estuvo en un cuarto lugar, en Juegos Panamericanos, pues, son las, que, de cierta manera, mejor esfuerzo, este, Pelén, Pelén por estar entre las primeras, 16, si, del mundo, del mundo, 20 kilómetros, este, Andrés Oliva, de, de, de Chihuahua, y, este, Jesús Tadavega, de Buahueto, cordiosamente, que fue mi, fue mi alumno, hasta hace dos años, si, si, este, y el otro muchacho, que también es del Estado de México, Noel y Chama Almanza, o sea, han sido medallistas, mundialistas, juveniles, ¿no? Ahora viene, no, el grado de dificultades, es como los clavados, ¿no? Ahora viene un grado de dificultad, más alto todavía, ¿no? El doble, este, de, de, de dificultad, ¿por qué? Porque, pues, estamos viendo que sus marcas, los, los ponen arriba de, de, del 20 lugar para, para atrás, rankeados, pero ya estando ahí, todo puede pasar, todo puede suceder, nada más se tiene que tener, mucha confianza, mucha fe, y mucha determinación, sabemos que es una losa muy pesada, el que tú participes por tu país, en una prueba, que tradicionalmente daba medallas olímpicas, lo ha ganado todo, no tiene nada que demostrar, o tiene ganar la marca, más bien, si tenemos que seguir ganando, ¿no? Pero a lo mejor, para esta generación, para esta generación, pues, todavía, vamos a tener que seguir trabajando, con estos jóvenes, el próximo ciclo olímpico, está a, a tres años, y te lo puedo asegurar, que si se sigue, en este sentido, y en ese, en este tenor, cualquiera de los que no se retiren, porque para los 50 kilómetros, es la última prueba de 50 kilómetros, y tenemos ahí dos hombres de gran experiencia, que son Horacio Donava, Reza, que son sus cuartos Juegos Olímpicos, es un mexicano más, que se agrega a los, somos como 12 o 13 mexicanos, que tenemos cuatro Juegos Olímpicos, Horacio Donava es uno de los nuevos, sí, José Leiber, Jorge Dablas, que también es un hombre, de mucha experiencia, y uno que ya no es tan joven, pero tampoco no tiene, tanta experiencia, es Isaac Palma, ¿no? que también en un momento, estuvo representando al Estado de México, entonces, pues a grosso modo, pues es lo que te puedo decir, las expectativas, esperemos que también los hombres, en 20 kilómetros, estén entre los primeros 20 lugares, los primeros 20 lugares, y algunos serían muy interesantes, y obviamente también los 52, creo que tienen la preparación, la experiencia, y las ganas, en el caso de Isaac Palma, no que estén obligados, pero sí, sus marcas, su preparación, y el favor que han tenido, durante este año, sabemos que se van a enfrentar, contra, contra rivales, muy fuertes, muy difíciles, pero yo creo que cada quien, debe de vivir su momento, y dejar huella, porque son Juegos Olímpicos, sabemos que son cada cuatro años, podemos decir, y aseverar, que si no se dan los resultados, que faltaron, muchísimas cosas, pero pues, en cuestión de apoyos, en lo que tú quieras, sin duda alguna, yo creo que cada uno, de ellos debe de ser consciente, todo, de todo lo que tuvieron que hacer, todo el tipo de entrenamientos, que tuvieron que, que lograr, que llevar a cabo, en sacrificar, muchas cosas, creo que eso, en determinado momento, en la competencia, hace que saques fuerzas, de flaqueza, y des más allá, de tu cien por ciento, que yo creo que, en este caso, hablando en particular, de la marcha, debemos tener, gratas sorpresas. Muy bien, Germán, apreciamos mucho tu tiempo, muchas gracias, en esta entrevista, exclusiva, para todas las estaciones, de Super Estéreo Milet, gracias por tu tiempo, y es la primera de muchas. Sí, claro que sí, con todo gusto, ahí estaremos, viendo en acción, a todos los mexicanos, en particular, los de atletismo, cómo se desarrollan, cómo se desenvuelan, sabemos que son circunstancias, muy difíciles, por las que, estarán pasando, allá en Japón, un clima, muy adverso, adverso, muy difícil, pero bueno, ya, ahora sí que, ya están ahí, pues que den su mejor esfuerzo. Muy bien, muchas gracias, a Germán Sánchez Cruz, cuatro veces, olímpico, y estuvo aquí, a través de todas las estaciones, de Super Estéreo Milet, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, estamos en contacto, hasta luego, gracias. Muy bien, ahí está Germán Sánchez Cruz, pues la verdad, toda una historia con él, y bueno, pues vamos a retomar estas comunicaciones con ellos, entrevistas exclusivas a lo largo de todos estos días, ha visto medallistas olímpicos, mexiquenses, olímpicos, entrevistas exclusivas solamente para ustedes.